El Atleti rompiendo al Madrid. Por fin el Atleti está rompiendo al Madrid. Y vuelvo a decirlo otra vez para todos aquellos que no han tomado nota. Con un pasito para atrás, monoburgos, que se pueden dar. Que en el fútbol hay que tener cabecita. No hablar para que Valdano te ría las gracias, careta, que eres un careta. Venga, dale, Borja.